Seguimos, claro que sí, para alquilar balcones, lo decíamos, un nuevo aniversario del 25 de Bayo, claro, de 1810. Por eso ya mismo tenemos comunicación con Ignacio Clopet de Villars, abogado, historiador y escritor que está del otro lado para repasar lo que nos ha ocurrido ya hace tantos años. ¿Cómo te va Ignacio? ¿Cómo anda? ¿Qué tal Diego? Tanto tiempo, te veo cada vez más joven. Te coman por boludo. Bueno, le agradezco. Puede ser, puede ser. Me voy a hacer el que tú. Puede ser, puede ser. Escucha, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo te agarras este 25 de Bayo? Me imagino que habrás comido tu locro, tus pastelitos, tus cositas tradicionales o no? Mirá, cociné un relleno de empanadas de carne que le voy a dar a mis hijos. Trece. No comí locro, no comí pastelitos. ¿Cómo no? En esa época estaba el mito de... Cortá, cortá, cortá. Vamos a buscar a otro historiador. No, no sirve la nota. ¿Cómo es eso? Pero ¿sabés qué? Las empanadas estaban a pleno ya en Buenos Aires. ¿Ah, ya estaban a pleno? Sí. Lo que no estaba era la carne asada. Todo el mundo cree que la carne se asaba. Y no había asado. Lo que se perdía. No había una obra así, no estaban haciendo un edificio y pasaba y tal. No había, ¿no? No, en ese momento los pobres obreros eran unos esclavos del imperio. La realidad es esa, ¿no? Che, Ignacio, a propósito de eso, que me resulta muy interesante, ¿no? Esta cosa, esta idea de la historia tan maquillada, tan endulzada también, ¿no? Por momentos hasta podríamos decir mentirosa. ¿Es común en todas partes del mundo o es propiedad nuestra, no? Porque empezamos a desandar este camino, uno va creciendo y te vas enterando, bueno, en realidad esto no fue así y esto no fue asá y esta es la historia oficial, pero la realidad hay un lado B que es así. ¿Esto es común? Mirá, la Argentina es un país muy atípico. Tenemos cosas geniales, pero también tenemos un pasado que nos condena, que son los antagonismos, que son los bandos. Claro. Y esos dos bandos vienen pulseando desde antes de la Revolución de Mayo. En la Revolución de Mayo hubo una pulseada, hubo una doble pulseada. Y entonces el problema que hay es que los historiadores, en vez de ser objetivos, lo que hacen es mostrarnos una cara maquillada, es hacer una especie de collage o de ensayo ideológico, un relato. Y entonces se van creando los mitos, se van instalando ideas que en realidad no tienen sustento. Y después en el colegio los chicos les enseñan lo que decía Villiquen o Antiojito, cuando éramos chicos. Y entonces cuando uno empieza a escarbar, te das cuenta que no todo es como nos contaron. Che, Ignacio, ¿cuál te parece el mayor mito, si querés, que nos han contado? La mayor mentira, podemos decir, a esta altura. Bueno, aquello que hemos pasado por la escuela hace poquito tiempo. Bueno, hemos interpretado, hemos leído, hemos aprendido y sin embargo hay ahora que desaprender. Mirá, hay varios mitos. Uno es el mito de la escarapela. Ajá. Frenci y Beruti estuvieron pegando escarapelas de color celeste y blanco. Sí. Eso es falso. Eso es falso. ¡No! Primer mito. Había quienes decían que colgaban colores blancos, otros colorados mezclados con el celeste, porque era lo que habían conseguido en la lencería. La realidad era tratar de identificar a los patriotas en esa reunión popular. Segundo mito es si había tantos paraguas en la plaza. Los paraguas eran un instrumento inglés muy caro y que la mayoría de la gente en Buenos Aires no tenía el poder adquisitivo para comprar paraguas. A nosotros siempre nos muestran la imagen de la revolución del 25 de mayo con lluvia, que ese día no llovió tampoco, vamos a decir la verdad. Había llovido los días anteriores, pero no el 25 de mayo, y nos muestran como que estaba lleno de paraguas. Y eso es otra falsedad. Es otro mito que nos han incorporado. El otro mito que nos han incorporado es la gran participación popular, que fue una especie de pueblada que salió a las calles a hablar mal del virrey y a gritar viva la patria o viva los criollos. No, fue una manifestación, te diría, muy clasista, muy cerrada, donde no hubo una gran cantidad de gente victoriando la revolución o lo que se iba a resolver. De hecho, te diría, y a ver, confirmame vos que sos el historiador, ¿no? Ni siquiera, creo yo, se hablaba de revolución. Estábamos hablando de otra cosa. Si se hablaba de algo, quizás se hablaba de autonomía, pero no estaba muy clara esta idea de independizarse de España. De hecho, bueno, termina de ocurrir esto seis años después, digamos. En realidad, no hubo... A ver, fue una revolución, pero no fue una libertad plena. O sea, ¿qué pasó? Al virrey lo corrieron, como haciéndole, terminó tu tiempo. Terminó, tú estás, ya está, volvete a España. Y pusieron una junta presidida por Saavedra, que no era nacido en Buenos Aires, sino en el Alto Perú. Fíjate que la Revolución de Mayo fue una revolución porteña. No fue una revolución de todo el virreinato. Esto es algo importante también. Es importante también esto que decís, perdón, ¿no? Y voy a venir para acá. Voy a venir a la actualidad y lo linkeo, ¿no? Porque es un momento donde se nos suele señalar con el dedo, desde el Poder Central, a los porteños. No de la mejor manera, se nos estigmatiza. Entiendo yo, esto es una mirada personal. Podés compartirla o no, Ignacio. Creo que vos sos rosarino, digo bien. No, no, soy de Buenos Aires. Ah, soy de Buenos Aires. Pero yo tengo esta sensación, ¿no? De que últimamente con la pandemia se ha agravado algo que es histórico, ¿no? Esta disputa entre el porteño y el resto del país y demás. Y está bueno reivindicar esto, ¿no? Esto que vos decís, bueno, el famoso 25 de mayo de 1810, del que tanto se habla, del que tanto se reivindica, es claramente porteño. Fue eminentemente porteño. O sea, no hubo participación de las provincias o de las regiones que integraban en el Virgen. Es más, hasta hubo algunos sectores que se opusieron a esta revolución. El Alto Perú, el Paraguay, algunos sectores o regiones no estaban de acuerdo con echar al Virgen. Claro. Esa es una realidad. Y la otra, el otro mito también... De hecho, ahí se crea el concepto de máscara, ¿no? La máscara, la famosa máscara. Porque esto se hace en nombre también del rey. Claro, porque la realidad es que la revolución logró crear la primera junta, que la integraban dos españoles, fíjate también. No todos eran criollos. Había dos españoles en la primera junta. Y esos dos españoles, obviamente, respondían a lo que el rey mandaba. Porque la realidad es que nosotros seguimos jurando con el rey y no rompimos con el... No, de hecho, es lo que debe haber sufrido el rey. Pobre el rey. El rey estaba corrido porque tenía la invasión napoleónica. Claro, claro. Y entonces, un poco, España como que había perdido el eje de las colonias. Y eso fue una de las cosas que permitió esta revolución. Que, dicho sea de paso, bueno, todas las potencias venían perdiendo el eje de las colonias. Podemos pensar en Inglaterra y lo que había ocurrido en los Estados Unidos. Podemos pensar en la Revolución Francesa y podemos pensar lo que venía a ocurrir aquí. Me parece que es un momento histórico, si se quiere, global. Hay un fenómeno de reivindicación de las colonias donde, bueno, empiezan a pensar su autonomía, claramente. Sin duda, Buenos Aires es una especie de consecuencia de lo que había pasado en Estados Unidos. Lo que había pasado en Francia, que si bien no había colonia, lo que hubo fue una revolución que enfrentó al absolutismo monárquico. Y después, en Inglaterra, lo que fue la Revolución Industrial. Muy bien. Que fueron, digamos, que fueron revoluciones internas o rebeliones dentro de las mismas injusticias sociales. Y en lo que sí hubo fue un concepto muy criollo. Y algo también muy importante y que es otro de los mitos es que las mujeres no tuvieron participación. Es falsa. O sea, la mujer en la historia tiene un rol importantísimo. Muy bien. Y en la historia argentina tiene un rol importantísimo. Porque hoy en día que estamos con todo el tema del colectivo, de la igualdad de género, de, no sé, del 50 y 50, y que las mujeres fueron relegadas. Es cierto que hay un documento de esa época donde dicen que estaban molestos los patriotas porque las mujeres estaban opinando de temas políticos. Pero la realidad era que las mujeres en las tertulias, que fue donde se hizo toda esta conspiración, ofrecían sus casas y tenían voz y voto en esas reuniones. No es que servían el brandy o el vino y se iban. La mujer tuvo un rol protagónico. ¿Y cómo será que cuando se crea el himno nacional en 1813, en la primera casa donde se canta el himno es en la casa de Mariquita de Tonso? Claro que sí. Que ella ofrece su casa, que era una especie de centro de patriotismo puro, donde se pudo cantar por primera vez el himno nacional. Che, Ignacio, hablando de tertulia, hermosa esta que acabamos de tener. Realmente me encantó. Es espectacular. Muchísimas gracias por interrumpir el momento culinario tuyo. Lo que estás haciendo ahí las empanadas. Si querés mandar alguna, guardiavieja3334, te la aceptamos. Con todo placer te la mando. Tres empanadas, de una cosa, de una copia ya. Te estamos mañando. Bueno, Ignacio, che, muchísimas gracias. De verdad, un placer enorme siempre charlar contigo, de verdad. Diego, te agradezco muchísimo que te acuerdes. Ves que estoy a tu disposición porque tenemos muy buena onda hace muchos años. Así es. Es un gran periodista, un gran comunicador. Y la verdad, te agradezco. A vos, a vos. Gracias. Un aplauso para vos. Gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por la buena onda. Es siempre lindo hablar contigo. Feliz Día de la Patria. Claro que sí. Feliz Día de la Patria. Para vos. Feliz Día de la Patria. Para vos y para todos ustedes que están del otro. No se vayan. Feliz Día de la Patria, pero tengo un ratito más para tirar un alcohóis. ¿A dónde van a ir? 25 de mayo. Vamos, que estáis tan felitos. Ahí. Vamos, que estáis tan felitos. 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 Vamos, que estáis tan felitos.